Soy Antonio Ruiz, radiofísico hospitalario en el Hospital Recoletas Campo Grande de Valladolid. La radiofísica hospitalaria es una especialidad sanitaria cuyo objeto consiste en medir, calcular y validar el uso de las radiaciones ionizantes en el ámbito del uso médico. Dentro del ámbito hospitalario, nuestro trabajo se desarrolla en las áreas de radiadiagnóstico, radioterapia y medicina nuclear. Dentro del diagnóstico por imagen, como radioterapia y medicina nuclear, nos dedicamos al control de calidad de equipos, puesta en marcha de nuevo equipamiento y control de dosimetría de pacientes. En radioterapia, nuestro trabajo consiste en realizar las dosimetrías clínicas de los pacientes, que son personalizadas, y el control de calidad de los equipos de irradiación. En nuestro caso, aceleradores lineales, braquiterapia y TAC de simulación. En la búsqueda del mejor tratamiento para el paciente oncológico, realizamos controles de calidad en los aceleradores y en todos los sistemas de instrumentación de radioterapia. Con esto conseguimos calcular la dosis precisa y administrarla en la localización más exacta.